Lo siento mi amor Pero no quiero decir Aunque puede faltar el valor Al abrarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre está falsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte el sentido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen estanchas Y tus besos que ayer me citaban No me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo Callado, callado Escudido y vibrante Mi alma queriendo gritarlo Y ya no puedo gritarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decir Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento No puedo Lo siento ¡Gracias!